que tal amigos de youtube bienvenidos para una aventura más de pesca en fritangas con chuy unas colitas muy bonitas de un lago voy a echar unos tarrezos para si sale para ir unas tilapionas para ir para hacer una fritanguita vamos a ver que sale amigos y 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 a si quiere ir y Ya llegó al agua Todavía no la puedo agarrar Ahí está Andamos en la pesca por aquí De nueva cuenta mi hija y yo, Jenny ¿Cómo está, hija? Bien buena Está grande, ¿verdad? Sí Ahí está, andamos empezando con la pesca de tilapias gigantescas Ahí está Empezamos con una buenota Chula tilapionona Ahí está, señor Pues andamos en la pesca, señores En esta tardecita, miren nomás En este chulado del lugar Queda un ratito de sol Así que vamos a tirar unos cuantos tiros Antes de que se nos vea la luz del día A ver qué podemos hacer por aquí En este chulado del lugarcito Es una chulada Es un lugar muy, muy bonito Pero tiene tilapias muy buenas Nomás que pues sí, el frío Se complica para la pesca Porque no ha dejado de ser frío Incluso ahorita está haciendo mucho frío Pero vean qué chulada del lugarcito Chulada Vamos a seguir tirando la red, señores A ver qué se nos sale 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 Gracias por ver el video Ahí van jalando, miren, ahí es así, buenas perronas, patalecita, a ver, me están saliendo todas, muy locas, muy trinconas, parecen trapecistas, a ver, ahí está, ahí van jalando, miren, ahí está la otra, de las piernas perronas, poco a poquito y para ahí van jalando, ahí está otra más. Y de hoy me acompaño otra vez por ahí, mi hija Jenny, ¿cómo andas Jenny? Bien. ¿Cansada? Joquito. Pero ahí van jalando las tilapionas. Sí, ahí van saliendo. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el otro. Aquí no se escapa. Sí, 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 una tarcita de puras buenas, miren. Sí, 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 esta tilapionas de perronón. Les quedan muy buenas, miren. En este tamañito, hija. Si tienes que pasar, ve, está. Tiene nomás que chulas, nomás que chulas, tiene que unas especiales. Esta tardecita. Y el lugarcito, señores, miren nomás, qué chulada. Pues de usted. Una belleza, yendo por aquí de pesca el día de hoy. Nomás que pues sí, ya se está yendo la luz del sol. Pero igual, unos cuantos tardazos y con eso basta. Se hace la frita, señores. Ahí está. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Con mucho gusto para Juan Carlos Hernández Pérez, por ahí para La Calucha y su hermano Felipe Recentes desde Caderita Jiménez y por ahí este tarrayazo también va dedicado por ahí para Antonio Tepú, los pescadores de Aocotlán, de Juárez, Jalisco y por ahí para Edwin Zamora, claro que sí. Con mucho gusto al ir a este tarrayazo. Gracias. 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 Tarrayazo de cuatro, muy buenas. Mira nomás, qué chula. Oh, sí, sí, sí. Tarrayazo dedicado señores, de cuatro tilapionas perrononas. Ahí está. Otro chulo tarrayazo de tilapias disqueras, muy, muy buenas. Mira. Tamaño que tiene, tan especial, palafrita chulada, disqueras, perrononas. Ahí está, señor. Tarrayazo de cuatro, tarrayazo dedicado. Tarrayazo de cuatro, tarrayazo de cuatro, tarrayazo dedo, de cuatro, tarrayazo, y estará preparado en cuál. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info ahí está mucha piedra mucha piedra hasta suenan que las traes pura piedra llena la carrera pero de pura piedra ahí está pura piedra la 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 piedra ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos yendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!